Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Ambiente, hoy dedicado a las negociaciones climáticas más importantes del mundo. Les hablo de la COP28, o la conferencia de las partes que organiza Naciones Unidas, y que este año se hace en Dubái, la lujosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Y va del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Pero ¿por qué importa lo que pase allí? De entrada, esta COP plantea una paradoja. La ciencia ha reiterado que los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, son unos de los grandes responsables de la crisis climática. Crisis sobre la que intentan llegar acuerdos en esta reunión internacional para disminuir la contaminación. Aún así, el anfitrión es uno de los diez países que más petróleo produce en el mundo, e incluso designó como presidente de las negociaciones a Sultan Ahmed Al-Yaver, el jefe ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Sarah Shaw, coordinadora internacional de justicia climática y energía en la ONG Amigos de la Tierra, nos explica cuáles son los retos de esta reunión en particular. Obviamente es muy retador ir a la COP en un estado petrolero, con el presidente de la COP trabajando para una compañía petrolera. Adicional a eso, en Emiratos Árabes Unidos no podemos protestar afuera y eso suma una capa más de cuán difícil será esta COP. Pero quiero añadir que hemos tenido muchas COPs, en muchos contextos que también han sido difíciles. Creo que es muy fácil señalar a Emiratos Árabes, pero eso le permitirá a otros países que también han sido anfitriones de la COP como Reino Unido, esconderse detrás de la imagen de ser un campeón del clima, cuando en realidad la manera en la que ellos trabajan también es promoviendo los combustibles fósiles y la economía basada en ellos. Más allá del lugar, esta COP importa por los dos temas que se van a definir. Por primera vez, desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015, se hará una evaluación general de qué tanto se ha cumplido el pacto y de cuáles son las barreras para que los países no reduzcan sus contaminaciones como lo prometieron. A ese informe se le llama balance mundial y aunque debe ocurrir cada cinco años, en 2020 no se realizó por la pandemia del COVID-19, por eso este es el primero que se hace. Desde junio de 2022 ha habido tres grandes reuniones para avanzar en el borrador y ahora se espera que lo terminen en Dubái. Pero hay una puja interna que está determinando la evaluación, como nos contó Sara. Pero lo que estamos viendo en el balance mundial y en las negociaciones es un verdadero esfuerzo por parte de países desarrollados de borrar algunas de las bases de la convención climática para hacer retroceder temas como la responsabilidad histórica, que consiste en determinar quién es responsable de la crisis climática, quién actúa primero, quién hace qué, y que pone mucha más responsabilidad de actuar sobre los países desarrollados. También lo responsabiliza de financiar, apoyar y transferir tecnología. Creo que lo que está pasando es parte de un panorama más amplio en el que los desarrollados buscan culpar a los países en desarrollo. Esas mismas pujas determinaron la propuesta que salió para crear el fondo de pérdidas y daños. Como contamos en un programa anterior, el gran logro de la COP 27 que se hizo el año pasado en Egipto fue que los países más industrializados aceptaron crear un fondo para darle dinero a las naciones en desarrollo, que padecen más las consecuencias de la crisis climática. Y ahora en Dubái la meta es acordar los últimos detalles para que el fondo funcione desde 2024. El problema es que hay divisiones, porque Estados Unidos presionó para que el Banco Mundial lo manejara y para que nadie estuviera obligado a dar dinero, sino que fuera algo voluntario. Creo que muchos, muchos países están preocupados por esto. Esto no es lo que necesitábamos, no es el fondo que esperábamos el año pasado. Y creo que es difícil predecir qué pasará en la COP al respecto y las luchas que habrá. Pero creo que veremos muchas disputas con toda la presión por parte de los países desarrollados para deshacer cualquier punto que sea importante para los países en desarrollo. Sí, sentimos que hay muchas tensiones y retos en la COP para poder lograr acuerdos. Sobre el fondo de pérdidas y daños, agregaría que también tenemos que tener en cuenta que los países están desesperados, desesperados por finanzas porque ha habido muy poca durante mucho tiempo. Y se siente como si los países desarrollados estuvieran reteniéndola, intentando presionar por algo que se ajuste a ellos, pero no a los países en desarrollo. Por eso las negociaciones climáticas durante la COP son tan tensas. Aún así, Sara defiende que aunque no es el único espacio para tomar decisiones y contrarrestar la crisis del clima, sí es muy importante porque reúne desde los presidentes más poderosos del mundo hasta los activistas y las organizaciones sociales de toda la variedad de países. Estas conversaciones son muy difíciles. A veces se siente como si fuera un universo paralelo. Tienes el planeta afuera con una crisis climática acelerada e impactos particularmente en las comunidades más pobres y vulnerables. Y luego tienes a los países esencialmente ricos intentando una manera de huir de sus responsabilidades, de actuar y mejorar las cosas. Pero el proceso de la COP es uno de los muchos lugares donde luchamos por lo que es correcto. Es un espacio al que vamos a intentar obtener el mejor resultado posible para las comunidades pobres, para los países en desarrollo. Es una pelea dura, es un espacio difícil, está cooptado por corporaciones, por el lobby de los combustibles. No es fácil, es un espacio retador. Pero la crisis climática y las múltiples crisis que enfrentamos ahora necesitan una respuesta y creo que tenemos que continuar esa batalla. Es muy importante que haya voces radicales y potentes en ese espacio, combatiendo y hablándole al poder. ¿Lograrán acuerdos para de verdad comprometerse a reducir los gases contaminantes? Ya lo veremos aquí en France 24. Sigan conectados con nosotros porque les traeremos todos los detalles desde la COP28. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!